Música Mi Allah te va a salvar A la perga te voy a mandar Porque yo soy tu padre y tu eres el monaguillo Y como cada domingo en la misa me vas a rezar Porque yo soy el padre que te viola Warline es el Vaticano que me cubre Me siento como un niño pidiendo dulces en octubre Y es que batallar contra mi es como abrir las puertas del tártaro Tu cruz llorará sangre como Jesús le lloró a Lázaro Escuché tu rap, me dio asco, se me hizo una porquería Escribiendo eres como un portero manco en una portería Eres como la selección de Brasil de antaño Y yo soy tu director técnico y te vine a sacar a cacá por el ano Porque obviamente yo voy a ganarte Aunque lesiones jugadores y tengas al arbitraje de tu parte Deberías hacer como Iniesta y en esta retirarte Porque corres el riesgo de como Mohamed Salas lesionarte Eres un jugador de tercera división creyéndose cristiano Yo vine a atropellar con mis barras a cualquier cristiano Y es que tu futuro no es muy prometedor Porque al caso que vas desde el anexo te vuelves cristiano Yo creo en la escena jarocha porque tiene buenos sensis Hay buenos flows y buenas estructuras Tú, tú tienes buenos tenis Es que eres un chiste, cuando batallar contigo es como un stand up Tu género comedia, mi género es de horror Es que este es el fuego cruzado y te topaste justo en el medio Y es que cuando agarro la pluma hasta el viento tiene miedo Y es que en esta peli de terror te voy a sacar las entrañas Y es que en esta peli de terror sentirás fobia como a las arañas Y es que en esta peli de terror voy con machete en mano y máscara de coqui rompiendo la puerta de tu cabaña Y es que está en mi peli de terror voy con arma cargada corto cartucho apunto a la cara y lo pierdes todo Salvador Cabañas Ok Vamos a analizar algunas de tus canciones Que por cierto no son mejores que tu basura de improvisaciones Con esas letras yo no sé a quien crees que engaña Debes ser mitómano y tu mismo te crees tus patrañas Pero yo no te creo A mi no me vendes esas mamadas Porque ambos somos perros pero con diferentes mañas Es mi primera batalla escrita pero tu peor error fue batallar conmigo No estás valorando mucho tu regalo de seguir vivo Y es que ya sé que me vas a tirar de que no tengo rolas y esas mamadas Que por qué no grabo es lo que siempre me pregunta la banda Y le digo lo mismo que a todos Que para grabar rolas como las tuyas mejor no grabo nada Ok Con tus letras haré un experimento Vamos a ver que tan real eres en este momento Alguien dele 20 pesos y pregúntenle cuál es el mejor crew del puerto Él le responderá que rompe cráneos obviamente porque como dice tu letra Las putas por dinero mienten Ruido, ruido, ruido para el emisario Qué referencias Dezar, primer round y último Date hermano Sí Silencio, pandilla, silencio, silencio, silencio Tu vida es un cortometraje Tan rápido y ya voy por tu fin Novato tan presumido con tus aretes y tu bling bling Pero tú no rapeas ni le pegas al beat Creí que iba contra el emisario O no contra el hijo de Peppa Pig Ya que veniste A jugar con las burbujas o a meterte pepinos Son todos niñitos de mamá Pero se sienten unos cretinos Ya los quiero ver Cuando se les paguen enfrente y les corten a medio camino Pasarás de ser seria animada a película de Tarantino Me dio risa que en el 3 contra 3 le dijeras al JL2 de la calle Otra mamada de esas yaces que me desmaye Tú no tienes idea de lo que es un barrio y sus debrayes A veces la banda se va para otros lados antes que la bomba estalle Otros pierden un ser querido y van a un estudio para que se los rayen Vecinos albañiles se mezclan tanto en la piedra Que van con el dealer que más los raye En las colonias... En las colonias hay mucho más pero nadie ve a nadie Y tú sintiéndote manote escuchando a Santa Grifa con las manos en el aire Cargo mi propio flow, escoria, yo mismo en el under lo he pulido Pero tú eres un cabrito novato en la selección Te dicen ala pulido Yo más bien vengo a ser un desvergue valiéndome que se moleste la tribu Voy a prenderte fuego a medio partido Esa es la barra del tibu Si fueran las celerones te llevaría ventaja desde el momento en que arranco Si fuera un cirujano serías una malformación que arranco Tú en el barrio eres como un avión marítimo ¿Saben por qué? Porque eres puro barco Yo no soy Jason Kila, más bien soy un Jin Sao Tu destino estuvo escrito desde que yo empecé mi primer round Fulminaré tu muerte al estilo Doctor House Tu batalla conmigo es un suicidio inútil como Charles Este morro se cree en Tosmini pero sale corriendo cuando viene la tira Es tan puto que si está fumando y viene su jefa la tira Me dijo el Kila contra emisario Le dije ponlo que des a la punta y tira para agarrar este puerco y con mis barras hacerlo en tiras Hoy viene el estilo mis cómplices Me siento relajado y más con los ojos chinos Este negro que se atiza trajo un tumbado estilo Trajo un tumbado estilo Esta derrota tembroca perfecto que se nota Y sé que quieres salir corriendo Tienes miedo que te patees a pichas nalcotas ¡No! 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 ¡Yo! ¡Nos vemos favoritos! ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡Dale famoso! ¡Dale! ¡Dale de Sar! ¡Dale de Sar! ¡Dale de Sar! ¡No va a tener que... ¡Ya sabes que siempre ando bien loco! Como dice mi Vale ¡Y ya! Episodio PL Transcriba PG ¡Nebra